¡Caballero! ¡Caballero! ¡Háganme el favor! ¡Calor, Freddy! ¡Qué calor! Sí, está caliente. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿El mío? Sí. Papito Ureña Bonifacio. Lo me dice Luis allá en el zoológico. A ver, ¿qué se va? El zoológico viejo, ellos de Salmo Carrito Chocone. El mantenimiento, ¿sabe cómo es? Una pela de llave ahí todos los sábados. Ah, ¿usted qué mantiene lo que ha hecho? Lo mantenías. Estuve en la... Contrariedad, el hombre que está en la calle no vive más que... al riego, güey. Pues yo tenía otro negocio. Yo vendía maní para los monos y para la... Andaba con San Juan, el perro mío. Entonces yo me subí a reparar un... la estapicería de un canato de la... de la estrella. Dijo, San Juan, no... no me te pegue de los aparatos. El perro es lo más imprudente que hay, Freddy. Me le dio a la palanca. La estrella cogió una tocineta. Cuando me... cuando paraban el asunto, primero me bañaron antes de llevarme al policlínico. Y eso fue... en... en la locomotora del trencito, porque no había nada. Me cruzan ahí a la maternidad, al frente, a la Bolívar. Yo sé, usted no está sin trabajo. Oye, imagínate. Estoy en nada, pelando repollo en el mercado. Sí, mamita. Están todos los dedos mochados. Yo no sé de eso. Y cuando no vuelve... ahí a solicitar. Ojalá usted vea lo que me dijo el encargado. Lo último que me dijo, que él no me metió en debuche por consideración. No tenía... Sí. Porque Bucci y yo siempre hemos tenido problemas. Sí. No tenía...